Muevelo, préndelo, aspira el humo, luego suéltalo Quítate tú pa' ponerme yo, solo vacila así que gózalo Puedo hacerlo como quiera, pues me sobra swing Vida pesarte marcial, como Tai Chi Soy Bruce Lee, disparando rimas Claro que puedo joderte, ponte a la vista Y verás de lo que soy capaz Bits, nunca joderás conmigo, soy mi peor enemigo Swing, fuck bitches, fuck money, eso es vida real Me la suda lo que puedan pensar Swing, casi siempre voy guapo y se pone feo Cuando llego, todos saben que acabó el juego Corredores de bloque, gangueros Gonzalo L, Katie Kane, aka dinero El mero mero, es lo primero Parceros, soñamos con salir de este agujero Uh, swing Muévelo, préndelo, aspira el humo y luego suéltalo Rola el carro escuchándolo, solo es vacilo así que gózalo En el parque de siempre, fumando verde No tengo nada de qué preocuparme Nuestro rap no tiene mensaje Es solo que te follen vestidos de traje La peña se cruza, yo sigo en mi viaje Te hablamos de dinero y de ropa con clase Jodemos en el barrio desde pequeños Moviendo esto, moviendo aquello Pues claro que mis chicos irán al infierno Llenos de carros, mujeres y lujos Yo solo encuentro calma soltando esta mierda Por mis camellos, por mis perras Swim boys, muévelo nena Quiero ver como botan esas dos tetas Un dos, 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 dos Let' me take it, take it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!